¡Eso es Yumbía Cabellero, paraíso del Barranquillo! ¡Suscríbete al canal! ¡Allí yachu, trabeleros! Seguimos con los viajes como Cancha Macicuna y esta vez nos fuimos al nororiente peruano, a la región Amazonas, la tierra de los Chachapoyas, para conocer sus impresionantes cataratas, disfrutar de su historia y la naturaleza en su máxima expresión. ¡Trabeleros! Luego de 8 horas de viaje, hemos llegado a Chachapoyas y ahora nos vamos a ir para Cuispes, pero en estos instantes estamos en el terminal terrestre de aquí de Chachapoyas y el pasaje es de 5 soles. Así que, ¡vamos amigos! ¡Hacuchik! China Punim Masicuna Les contamos que nuestro destino es el distrito de Cuispes y estas 8 horas de viaje que hicimos hasta Chachapoyas fue desde Olmos, la tierra del limón, y el pasaje nos costó 45 soles. Y si quieren más información de cómo llegar, vayan a nuestra cajita de descripciones. Ahora sí amigos, ¡nos vamos a Cuispes! ¡Hacuchik! Para llegar hasta Cuispes, Trabeleros, el tiempo aproximado es de una hora y media. Los colectivos que salen desde la terminal solo llegan hasta el distrito de Pedro Ruiz y el pasaje es de 5 soles. Y desde ahí, se tienen que tomar una mototaxi para recién llegar a Cuispes. Trabeleros, estamos en el distrito de Pedro Ruiz y aquí vamos a tomar otro colectivo para llegar hasta Cuispes. ¿Qué? ¡Hacuchik! Ya queremos llegar amigos, venimos de Olmos Macaros. Queremos descansar, arreglarnos y salir a conocer Cuispes. Amigos, estamos con el amigo Gerson, él nos va a llevar hasta la posada de Cuispes a tan solo 20 soles por las 4 personas. Así que, ¡hacuchik, venga! ¡Ahí vamos Cuispes! Como diría nuestro buen amigo Agliberto, el recorrido es descomunal y desde ya, nosotras augurábamos que este viaje nos iba a dejar más enamoradas de nuestro Perú. ¡Catarata a la vista! ¡Catarata a la vista! ¡Habeleros! Luego de aproximadamente 40 minutos, media hora, hemos llegado al distrito de Cuispes amigos. Queremos recordarles que cada vez que ustedes llegan a un nuevo destino No se suban a la primera mototaxi o vehículo que encuentren Siempre es bueno preguntar En nuestro caso, nosotros caminamos un poco más Nos querían cobrar en una moto para que vayan dos personas 15 soles Pero caminamos y encontramos al amigo Gerson Y él nos cobró por los cuatro, por todo el equipo de Travelleras a 20 soles Igual les voy a dejar su número del amigo para que ustedes los puedan llamar Y los puedan contactar para que les haga el recorrido aquí en Pedro Ruiz O en Cuispes o a donde ustedes deseen ir Gavileros, ya llegamos a Cuispes y les contamos que en esta ocasión Nos estamos quedando en la posada de Cuispes Así que ahora vamos a ir a conocer nuestras habitaciones ¡Halli! ¡Uchi! ¡Halli! 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 ¡Wow! Amigos, esto está increíble Se lo está por allá miren Amigos, está muy lindo el lugar, muy acogedor Tenemos nuestra chimenea, las luces también están bien chéveres nunca habíamos visto un diseño como es la posada de cuispes está de 10 puntos y nuestro amigo john lo sabe muy bien miren la vista amigos te despiertas 6 la mañana 7 la mañana abres las cortinas y más y cuna desde que hemos llegado a esta posada de cuispes nos están tratando con mucho cariño en un ratito vamos a ir para tomar el desayuno y muchas cosas más hacer un recorrido por todo este hospedaje que ya realmente está muy bonito así es trabileros hemos llegado estamos recién bajaditos del bus y bueno pues vamos a ver cómo nos sorprenden aquí en cuispes vamos más y cuna estamos aquí en la posada de cuispes y vamos a almorzar así nos reciben aquí en este hospedaje con buena música y eso es un ambiente muy tranquilo miski trabileros toda la decoración aquí está muy linda desde los candelabros hasta lo que hay en la pared la librería que hay muy lindo más y cuna nos vamos hay un día y amigos en unos momentos nos vamos a ir para la catarata más importante de aquí de cuispes que es lluvia y estamos aquí en la asociación turismo jack urco que significa ya que es agua urco es cerro entonces sería catarata donde sale el agua y vamos a conocer más sobre qué implementos tenemos que llevar para realizar esta aventura que te parece si entramos y a ver vamos ok trabileros el primer paso para realizar la caminata hacia las cataratas tienen que venir aquí a la asociación y tienen que inscribirse inscriben rellenan sus datos y el costo por nacional es de 10 soles 10 soles y para extranjeros igual igual lo que varía es para estudiantes con carnet ah ya creo que 5 soles 5 soles y mira como es una caminata algo difícil aquí los amigos también cuentan con lo que son bastones binoculares carpas y por acá también tenemos las botas por ejemplo ahí están todas esas cosas las sogas también están por ahí cosa que vamos equipados para la aventura y por allá también hay unos anuncios que es muy importante tomarlos en cuenta por ejemplo el servicio de guiado es de 30 soles es decir el orientador para que puedan guiarnos el transporte mototaxi por persona son 5 soles y el alquiler de equipos de viaje como botas poncho binoculares y bastones son de 3 soles vamos a ir a la primera calle de Yumbilla y posiblemente lo hacemos la segunda calle para que puedan hacer la afirmación ahí está estamos listos entonces listos vamos chicos vamos y 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 Travelleros, les presento a nuestro amigo Agliberto, él nos va a guiar en este recorrido. Agliberto, ¿hemos llegado a un mirador? Sí, el primer mirador en la ruta de Cuispes hasta el kilómetro 5. Es el sendero que nos lleva a conocer el bosque de cataratas gigantes. Y acá podemos apreciar ya parte de las cataratas. Una, allá lo podemos ver al lado derecho, se encuentra Chinata con 4 saltos. Luego se va a observar pabellón, pero ese es un circuito B, lo llamamos. Nosotros tenemos acá en Cuispes, prácticamente como 4 circuitos para hacer. Pero el circuito que vamos a ir hoy en día es el circuito A, que es Yumbilla. Ya, ya, pues entonces vámonos. ¡Vámonos! ¡Hacuchik, travelleros! Vamos con ánimo, que hay mucho por conocer. ¡Hacuchik, travelleros! ¡Hacuchik, travelleros! ¡Hacuchik, traen gorra! ¡Traigan repelente, chicos! ¡Harto repelente! ¡Ah, sí! ¡Porque hay bastantes mosquitos! ¡Nosotros ya nos echamos! Y bueno, pues no... Y para este tipo de caminatas les recomendamos unas buenas zapatillas. En este caso, nosotras estamos usando, como ya saben, nuestras zapatillas high-tech. Así que vamos a sacarle el jugo a estas zapatillas. Aquí es el final de carretera Masicuna, el sector Shasuta, que está a 2100 metros sobre el nivel del mar. Desde aquí comienza nuestra verdadera aventura. Pero antes, vamos a escuchar a nuestro amigo Agliberto darnos algunas recomendaciones. Este circuito mismo nos lleva al circuito A, que les llamamos a conocer la primera y segunda calle de Yumbilla, Cristal y Bello Cerro. Es un lugar muy místico y como pueden observar, ahí tenemos un eslogan. Bienvenidos al verdadero encuentro con la naturaleza. Sus contribuciones ayudan a la conservación de nuestros bosques. Gracias a sus visitas, nuestro bosque va a ser eterno. Este bosque es un bosque primario, un bosque nuboso que nunca va a ser tan largo. Y gracias, pues, una vez más por su visita y vamos, muchachos. Entonces, nos vamos. Vamos con Feria, amigos. Sí, un ánimo, vamos, muchachos. Empezamos. ¡Escuchemos y cuna! Amigos, en este bosque no hay Wi-Fi, pero encontrarás una conexión increíble. Ahora sí, a seguir caminando. ¡Vamos! Una conexión con la naturaleza. Nuestra Pachamama es único, amigos. ¡Hola, veleros! Bueno, amigos, ya hemos caminado una pequeña parte para llegar hasta Yumbilla. y el camino está fresco porque estamos rodeados de unos árboles inmensos. Y nada, está rico. ¡Vamos! Miren, amigos, hemos encontrado esta plantita que se llama la Congona. Si ustedes están mal del corazón o están de repente entrando en un estado de depresión, esto es muy, muy importante. Ustedes lo pueden tomar como en una infusión y se los va a curar. De verdad, recomendadísimo. Así nos ha dicho nuestro guía. Ahora sí, a seguir caminando. ¡Rabileros! Hagi nos acompaña en todos nuestros viajes. Miren este polito. ¿No está chévere? Viajes como cancha, difundiendo el idioma quechua. ¡Vamos! Que aún no llegamos a Yumbilla. ¿Ven a ver esto? Aquí está la pata del diablo. Si se dan cuenta, esta es la parte de la patita. Y en el ya es la pierna. Dicen que acá venían los chamanes. Cuando una pareja no era consentida por sus familiares, venían con los chamanes para hacer como una especie de marre. Y ya luego jugarse, bueno. Jugar el amor. También dicen que habían duendes que eran juguetones. Antiguamente dice que había más duendes. Si tú te quedabas dormido así por acá, tu zapatilla, tu zapato aparecía colgado por ahí. La cosa de locos, pero es increíble este lugar. Ahora sí, vamos a seguir caminando porque dice que recién estamos en 400 metros. O sea, nos falta. Entonces aquí puedo venir con mi novio. Claro. Amigos, esta es la portada del paraíso ecológico. Más allá, la verdadera naturaleza nos espera. Así que, ¡acuchis más y pula! Amigos, estamos en el mirador Yauza-Balsa. Desde ahí se aprecia un poco la catarata de lluvia, la tercera caída. Ahora sí, vamos a ascender para allá para poder apreciarlo. Vengan. Ahí voy. Dicen que la mitad de la belleza depende del paisaje y la otra mitad del hombre que la mira. Y nosotras tuvimos ese privilegio de estar junto a nuestra naturaleza. La venera nos vamos a tomar agua de manantial. Esta agua es muy dulce. Baja desde la cordillera azul. Muy refrescante. Miski. Trabaleros, seguimos la ruta. Más y cuna, estamos a media hora de la catarata de lluvia. Realmente esta caminata es increíble. Vamos a seguir. Pazado, pero la vista nos vale. Absolutamente. Luego de una larga caminata, pues la naturaleza nos está premiando con esta catarata que hemos encontrado en el camino que se llama Medio Cerro. Vamos a conocerlo. Vengan. Ya se escucha, travedero. Vengan. Amigos, vengan. Aquí está la catarata Medio Cerro. Ahora estamos llegando a la catarata Medio Cerro. Medio Cerro baja desde hace 500 metros de altura. Hace tres saltos y luego este prácticamente es un tercer salto. Y luego hace más rápeles y hace como 10 saltos para llegar a un voladizo de 90 metros. De altura donde termina Medio Cerro. Este es un lugar ideal donde se hace el turismo de aventura, el cánion. El nivel, desde el nivel básico al nivel 3 de encuentros acá. Así concluimos este primer capítulo de nuestra aventura hacia la catarata más alta del Perú, Yumbilla. Pero no se pueden perder el siguiente programa, Masicuna, porque está descomunal. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!